Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A Daniego que salió lastimado en la monta pasada! ¡Salió! ¡Listo muchacho! ¡Listo! ¡Ahí está puesto! ¡Cuánto da! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espalda! 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 ¡Maravillosos! 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 ¡Gracias! 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 Vean esta gran ruleta... No es por nada... Pero allá en la radio hicimos una apuesta... Y yo decía que estaba para pontear... ¿Charrito o Andaliego? Salió lastimado Andaliego... Ni modo, no hemos suerte... Así que muchísimas gracias... Muchísimas gracias, Charrito... Que le hicieron la bendiga... Que sigan cosechando triunfos... El premio a Charrito Junior de San Gregorio... Como campeón de esta ruleta... Nuevamente el aplauso para él... Y la felicitación para su señor padre... Acompañado... Dale, señores... Por mi parte ha sido todo...